¿Por qué no devoras esto? Te das tanto asco. Sabes casi como intestinos de pescado a punto de pudrirse. ¿Crees que me lastimarás? Después de todo lo que he vivido. Y ahora... Es mi torno. ¿Cuánto es? Mil menos siete. Lo preguntaré de nuevo. ¿Cuánto es? Mil menos siete. Es para cortar. Mucho gusto. Oye, ¿está bien si encargó algo para cenar? Sí, hola. Hablo del Hotel Tokio, grupo de seguridad. Por favor, quiero que me traigan... Dos órdenes de sopa. No sabía que cantabas mucho mejor que ese tal, Luis Miguel. Te presentaría, pero sé que últimamente ya eres casi tan famoso como yo. El muchacho que sobrevivió. Qué gran mentira es tu leyenda, Harry. ¿Quieres que revele lo que pasó esa noche, hace trece años? Ese resplandor negro intervenía y... No pude salir a tiempo. Señorita Kikyo... Por favor, remueva los fragmentos de Shikon... Que tengo en el cuello. De esa forma regresaré... A ser un cadáver. Cuando le dijiste al profesor Snape que la varita te fallaba. Y siempre te fallará. Pero ¿y si la varita no le pertenecía a Snape? ¿Y si su lealtad era hacia otra persona? Ven, Tom. Terminemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! ¡Hey! Dije que la escuela está cerrada. Tienes que irte. Aquí no hay ningún profesor. Ya te lo dije. O no. Ayuda a tu humilde hija a entender por qué nació. Y si le parece a tu voluntad divina, sométela a tus órdenes. ¡Espero tú! ¿Cuál es tu problema? Lo que está roto puede reforjarse. Tanta muerte. Un ataque necesario. Así sucedió. Cruzaron la línea. Fuera por ti, Jim seguiría vivo. Claro que sí. No es cierto. Yo pasé tres años creyendo. Pensando que estaba muerto. Su misión. Será un pequeño problema. Se rumora que los atenienses ya los han rechazado. ¡Esto es Esparta! Eres un inútil al haber olvidado todo eso. Eres un inepto. Está bien. Te haré recordar. De ahora en adelante. Tienes que trabajar muy duro para nosotros. Esa será tu obligación. 1876. Día desconocido. Mes desconocido. Sigo viviendo entre esta extraña gente. ¿No? Perdóname. Xion. Por haber llegado tarde. Te juro que todavía puedo pelear. Sí. Si me llevas allá, te diré todo lo que quieres. Yo nací para destruir a la humanidad. En cinco años. En cinco años sería capaz de transformar a toda la población del planeta en seres como yo. Harry. Harry. Fui yo. Pero te juro. No quería. Riddle me obligó. Y... Harry. Estás herido.